¡Suscríbete al canal! Año de la Reconciliación Transmitiendo desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala Amados hermanos, que el Señor les bendiga Espero que todos estén bien y que aún a la distancia Puedan recibir un abrazo de parte nuestra, de parte de mi familia De parte de la iglesia que pastoreo aquí en la ciudad de Palenque, Chiapas ¿Verdad? A donde el Señor me dio el privilegio de ser enviado Y a quien le estoy bien agradecido por ese hermoso privilegio También quiero agradecer a mis padres espirituales Al apóstol Sergio Enríquez y a hermana Leti de Enríquez Por la confianza que me han brindado desde hace muchos años En compartirme el púlpito Y yo creo que ahora también lo hacen al permitirme utilizar este púlpito virtual Y poderles tralar el Rema que el Señor ha puesto en mi corazón Respecto a un tema relacionado con la oración El apóstol muy bien ha hecho en permitir que seamos enseñados Y que podamos aprender aún más acerca de la oración Porque aunque es un tema que todos creemos conocer Aún fue necesario que los discípulos le dijeran al Señor Jesucristo Enséñanos a orar Entonces creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es humildad Para saber que necesitamos aprender mucho acerca de este tema Tuvimos un retiro completo acerca de la oración Y a partir de eso, todos los viernes hemos sido enseñados acerca de esto Y muchos foros apostólicos han girado alrededor de esa comunión con el Señor Hoy, sin más preámbulo, yo quiero iniciar con una oración Y suplicarle que me acompañe a orar Que le pidamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que nos ilumine con esa sabiduría preciosa Para poder hablar de parte de Él Y que nosotros mismos no seamos un estorbo O una interrupción a lo que Él quiere hablar Acompáñeme, por favor, Padre Muchas gracias, Señor Por este tiempo que nos has permitido vivir Porque aunque no somos merecedores A nosotros nos ha tocado vivir El final del final de los tiempos Estamos seguros, Señor Que esta generación no pasará Sin que Tú te manifiestes a ella, Señor Y aquello que profetizaron los profetas Hace muchos años sin saber De qué tiempo y de qué persona se hablaba Hoy lo vemos tan cerca, Señor No obstante, aunque para el mundo Estos eventos son catastróficos A nosotros nos revelan, Señor Que se aproxima el momento En que nos encontraremos contigo Señor, por favor Danos una palabra Que ministre nuestros corazones Y una lengua de discípulo Para levantar al caído Señor, que aquel que necesita restauración Hoy, a través de Tu Espíritu Por medio de esa palabra bendita Que has puesto en mi boca Pueda ser restaurado Aquel que ha estado alejado Pueda volver a Tus caminos, Señor Aquel, Señor, que había perdido El deseo por orar Que hoy empiece nuevamente, Señor A tener esa comunión que tenía contigo Y aquel lugar Donde constantemente asistía Para entrar en comunicación contigo Vuelva a ser visitado Y que Tú puedas habitar En medio de Él Y en medio de todos nosotros En el nombre de Jesús Gracias, Señor Por esta bendita palabra No disponemos Disponemos nuestro corazón Disponemos nuestra mente Para que Tú, Señor Traslades esa preciosa semilla A un lugar que ha sido preparado Con anterioridad Para recibir, Señor Ese alimento que viene de Ti En el nombre de Jesús Gracias, Señor Amén y Amén Amado hermano Hoy, como le digo Vamos a tratar un tema Referente a la oración Y yo le he puesto este nombre Porque me ha parecido interesante Y que puede abarcar Los distintos aspectos Que vamos a abordar Yo le he puesto al tema Venciendo la hipotimia espiritual La primera pregunta que surge es ¿Y eso de hipotimia qué es? ¿Verdad? Porque a algunos les parecerá Como hipotálamo, hipopótamo Hipotenusa Pero esta palabra hipotimia Es una palabra de uso médico Aclaro No soy médico de profesión ¿Verdad? Sin embargo Si leo Y yo veo que Que definitivamente Haya una asociación Entre esta Entre la manifestación De este problema Que se conoce Muy bien a nivel médico Y el avance De esta pandemia Que hasta el día de hoy Pues estamos viviendo Y que día con día Aprendemos cosas nuevas ¿Verdad? Hace un tiempo Acerca de la pandemia No sabíamos Si por ejemplo Se podía Mantener en el aire Por mucho tiempo No sabíamos Si el aire acondicionado Trasladaba El virus Es más No sabíamos Si una persona Que había sido infectada Podría volver A infectarse Hoy ya tenemos Información Hace algunos días Llegó a mi A alguna de mis cuentas Que tengo En redes sociales Que Ya existe un hongkones Que fue reinfectado Con el virus No sé si es la expresión Correcta Pero le dio el COVID Pues Para hacerlo más práctico Entonces esto del COVID Ha venido a ser Como una especie De sitio En el que Nos han metido A todos Hermano Yo estaba leyendo Algunas estadísticas Que han venido cambiando Algunas que decían Que dos terceras partes Del mundo Estaban En un encierro Pero Eso ha venido cambiando Yo creo que ya no hay Ni un solo país En donde no exista Esta enfermedad Y por lo tanto Todos de una O de otra manera Están tomando medidas Precautorias O medidas Para mitigar Los efectos De esta situación Yo quiero antes De entrar de lleno Aclarar lo siguiente Esta enfermedad No se escapa De las manos De Dios Dios Tiene todo el control Y usted como hijo De Dios Está en sus manos Usted no debe Preocuparse Por lo que la gente Diga Que si es mortal Que si salen Que si salen Ampollas O que la gente Se le vuelven Negros Sus miembros Y que Tantas cosas Que dicen Que después De que pasa El COVID Los pulmones Ya no funcionan Correctamente Usted tiene que saber Que usted es Un hijo de Dios Y como hijo de Dios Dios tiene cuidado De usted Aún Ezequías Clamó ¿Verdad? Cuando le fue informado Que iba a morir Y a él Le dieron más tiempo De vida Específicamente 15 años Y usted sabe Que 15 Significa Plenitud De gracia ¿Verdad? Es decir El Señor Quiere manifestar Su gracia No solo En nuestro espíritu Sino también En nuestra alma Y en nuestro cuerpo Creo Fielmente Así hemos sido Enseñados Y yo lo he recibido Y se lo comparto Para aquel Que no recibió Esa enseñanza Que nosotros Antes de partir De la tierra Vamos a irnos Con nuestro cuerpecito Incluso Restaurado El Señor Nos va a devolver Totalmente Las funciones Que teníamos Cuando estábamos En los mejores años De nuestra vida Algunos se van a rayar Porque siempre fueron Algo chuecos Y el Señor Los va a componer ¿Verdad? Mejor los va a dejar ¿Verdad? Mire aquí Las películas Se quedan cortas ¿Verdad? Así como aquella Película De Avatar ¿Verdad? Donde aquel muchacho Ya sus piernas No le funcionaban Y andaban en silla de ruedas Y de alguna manera Él se convierte En un avatar Que hay como En un mundo paralelo Entiendo yo Y bajo esta Dinámica De ser un avatar Él podía funcionar En todas sus características Yo creo que Perdone la ficción Que le acabo de mostrar ahorita Pero volviendo Al plano espiritual Dios Nos va a dar La oportunidad De disfrutar El estar aquí En la tierra Antes de ir Dios no es un Dios Malo Y tampoco somos Escapistas Que la gente Diga Ah sí Como las cosas Están mal Se quieren ir Aunque qué importa ¿Verdad? Lo que la gente Diga al respecto Sobre todo Los detractores Del arrebatamiento Pero le digo algo Nos vamos a ir En el tiempo Que Dios Decida llevarnos Y nos vamos a ir Con una calidad De vida Superior a la que tenemos Así que Quiero leerle Algunas cositas Que me parecen Muy interesantes En primer lugar Creo que algunos Se han estado Preguntando algunas cosas Como por ejemplo ¿Por qué ya no siento El deseo de orar? Cuando antes Suspiraba Por tener comunión Con el Señor Ahora se ha vuelto Pesado Ahora Me cuesta Ilvanar palabras Cuando siento Ya dije Señor Como diez veces En quince segundos O Estoy tan desconectado Que a veces Digo cosas como Padre Que el Señor Te bendiga ¿Verdad? Cosas como esas Que son ilógicas ¿Verdad? Pero Nos pasa Porque Como que perdimos Ese ejercicio Que teníamos En el Señor Respecto a la oración La oración Es un ejercicio ¿Verdad? Aquellos que se frustran Y dicen Ah hermano Es que mire Yo no aguanto Ni siquiera Quince minutos Orando Y uno les pregunta Ok ¿Desde cuándo oras? ¿Cuánto tiempo? O sea ¿Cómo te preparas Para orar? Y él dice No yo empecé ayer Pero apenas Duro dos minutos Ejercítate Ejercítate Y vas a ver Cómo el Señor Poco a poco Te empieza a mostrar Su gracia Y la bendición Que hay en medio De la oración Y ahí En medio de todo eso Tú le vas a hallar Un sentido aún mayor A ese momento De intimidad Con tu rey Otras cosas Que a veces Pueden ser un estorbo Es que sentimos Que el Señor No nos escucha ¿Verdad? Y ahora En medio de la pandemia Como le decía Que ha venido a ser Como un sitio Que es una estrategia Una estrategia militar Que de alguna manera Hermano Así como Neemías Tenía Y el pueblo de Dios Tenían el ataque De Tobías Y Zambalat Que los desanimaban De la misma manera Hay enemigos Que ahora Se han confabulado Para hacernos sentir Desanimados Para causarnos tristeza Y eso es Hasta cierto punto Digamos Normal Bajo estas condiciones Pero Dios no quiere eso Para ti Dice la Biblia El que esté triste Haga oración Es decir Cuando tú sientas Que ya no puedes orar Cuando tú sientas Que las palabras No fluyen Es allí Donde tú tienes que Regresar al lugar Al madero Regresar al lugar Del encuentro Con tu amado Y recuperar Esa sensación Que tenías tú Cuando hablabas Con el Señor Y hasta callabas Verá Para que el Señor Te hablara Porque mira Tenemos la bendición De haber sido enseñados Al respecto a esto Por nuestro apóstol Y por los siervos Que ha delegado Y hemos aprendido Por ejemplo Que la comunicación Es en doble vía Una oración No debería ser Llenar el trono Con palabrerío Y a veces Repeticiones De cosas Que unidas No tienen ningún sentido ¿Verdad? Por ejemplo Alguien podría Orar de esta manera Señor Hazte Hazte Grande Muy grande Extremadamente Grande ¿Por qué repite Lo mismo? Si ya se entendió Aunque no haya usado La palabra correcta Su corazón Es conocido Por el Señor Y él ya sabe Lo que usted quiso decir Hay algunos hermanos Que incluso han llegado A ese nivel De intimidad Que se equivocan ¿Verdad? Dicen Señor Así como Como Adán Construyó el arca Y dice Ay Señor Perdóname Me equivoqué No fue Adán Fue Abraham Ay Señor Otra vez me equivoqué Y los que lo oyen Dirán Este Qué relajo Tiene adentro Donde está orando Pero eso es lo lindo Llegar a ese nivel De comunión En donde tú hablas Y Dios También te responde Y eso Nos llena De mucha alegría Y nos emociona Pero En este tiempo Aún aquellos Que habían estado Antes de la pandemia Muy fortalecidos Para En temas de oración De leer la palabra Hoy se han sentido Como coartados Se han sentido Como limitados En cuanto a estas Cuestiones Yo le quiero Leer lo siguiente Porque hay mucha gente Que tiene dudas Vamos a ver Que diga Qué significa hipotimia Y se lo voy a leer De una forma Muy práctica Según lo que vemos En una página Que se llama A tu salud Está en internet Dice que El individuo En este estado Es decir En el estado De hipotimia Puede ser capaz De perder interés Por algo Que antes Le causaba Satisfacción Y alegría Esto es un aspecto Fundamental En la hipotimia Es decir Si a ti te apasiona Te apasionaba Orar Leer la palabra Buscar al Señor Entrar en intimidad Tenías en tu casa Una habitación O un rinconcito En donde todos sabían Que tú Estabas orando Cuando esa puerta Estaba cerrada Incluso Tus hijos Llegaron al punto De respetar Cuando esa puerta Estaba cerrada Porque incluso Pasaban alrededor Decían Cállense Cállense Está orando Mi papá Está orando Mi mamá ¿Verdad? Porque Cuando llegaban Los amiguitos Los amiguitos No sabían Y a veces Querían abrir la puerta No, no, no No hagas eso Porque mi papá Está orando Hermano Qué lindo Es llegar al punto De tener una conversación Con el Señor En donde Como lamentablemente El teléfono Lo llevamos a todos lados ¿Verdad? Estás orando Y te entra una llamada Pero Sabes que la comunicación Con el Señor Es vital Y es importante Y llegas a decir Corta la llamada Y dices No, tiene que esperar Y si es insistente Le dices Aló Y te dice Mire, ya que podemos Hablar con usted Si, solo deme unos minutitos Termino de hablar con el Señor Y después hablo con usted Hermano, eso Agrada al Señor Esa actitud De llegar con el Padre De esta manera Creo que llena De mucho Si lo puedo decir así De mucho orgullo Entusiasmo Pues al Señor De que valoramos El estar Delante de Él Pero resulta Que esta cuestión De hipotimia Lo que hace Es que Que nosotros Perdamos el interés Por aquello que nos Causaba Satisfacción Y alegría Y una de esas cosas Es la oración Pero, ¿por qué Te quiero hablar de esto? Porque Pero se lo sacó De la manga ¿Dónde investigó? Bueno, ahora Hermano Como dicen Google Lo sabe todo Y ahí fui Y averigué Algunas cositas Como le digo No soy médico Y le pido perdón A los médicos Si estoy utilizando Palabras fuera de lugar Por favor Tómeme esta palabra En el espíritu Y para Que pueda recibir La palabra Como el Señor La puso en mi corazón Y yo se lo digo Porque precisamente En un documento Que encontré En una página Que se llama Mundodehoy.com Usted la puede buscar Ahí en el internet Que su Titular dice El COVID-19 Puede afectar El estado de ánimo Y generar depresión Estrés Y ansiedad ¿Verdad? En este mismo documento Usted se va a meter Y ahí dice Que han encontrado Que la hipotimia Es una de las cosas Que se han manifestado En algunas personas Bajo el estado De contingencia En el que se encuentran Encerrados en casa Además de esta noticia Usted puede observar Muchas otras Yo le tengo Otra acá Que dice Eso está En Infosalus Es otra página En internet Y dice La situación Provocada por el COVID-19 Ha empeorado El estado de ánimo De los ancianos Hermano Nuestros ancianitos Que dice la Biblia Que son una fuente De sabiduría No solo hermano Han sufrido El hecho De que De que nuestros sistemas De contratación A veces Los discriminan Porque le piden A uno Que uno Sea graduado De la universidad Con tres maestrías Dos doctorados Y un postdoctorado Pero que no tenga Más de 25 años Yo no sé Qué piensan Pero algo así Parece que ponen Los titulares ¿Verdad? Ya se imagina Aquellos abuelitos Que tienen Tienen todo el conocimiento Tienen toda la sabiduría Y el expertise Para poder hacer algo Ahora se sienten inútiles Y esa impotencia Viene a ser fortalecida Con esta situación Del COVID-19 En donde Hermano Lamentablemente Estaba viendo Que uno de los Un restaurante Famosísimo En un lugar De Centroamérica Por no decir nombres Decía En su En un rótulo En la puerta Decía Prohibido El ingreso A adultos mayores Hermano Yo creo que esas cosas Deberíamos de aprender Incluso Cómo decirlas ¿Verdad? Porque la instrucción Las instrucciones De gobierno No es Prohibir el ingreso No Es proteger A nuestros Ancianitos ¿Verdad? Pero Todo esto Viene a causar Como un colapso En el estado De ánimo En las personas Adultas Y es probable Que algunos De nuestros hermanos Se han sentido De esta manera Dice acá Esa fue Una noticia O un artículo Publicado En Madrid Del 29 de mayo Y dice La situación Producida Por el COVID-19 La enfermedad Que provoca El nuevo coronavirus Ha provocado Un empeoramiento En el estado De ánimo De la población Anciana Y una mayor Vulnerabilidad A sufrir episodios Depresivos En un futuro Cercano Según Han comentado Psicogeriatras En el webinar De Lundbeck Academy Ok Aparte de esta información Tenemos algunas estadísticas Como las que Desarrolló la Universidad De Barcelona Eso lo puede encontrar Usted también En la página De ellos Y ellos Hablan del estado De ánimo En tiempos de COVID Y aunque son Muy claros En decir Que muchas personas Han mantenido Su estado De ánimo En un nivel Regular O normal El 40% De las personas Ha sentido Un descenso Como un descenso En su nivel O en su estado De ánimo Es decir De alguna manera A las personas Les está afectando El no poder Acercarse a su familia El no poder Tener contacto Con los amigos El no poder Abrazar A un ser querido El estar Tanto tiempo Solos Yo estaba Hace mucho tiempo Leía algo Que una de las Peores torturas Era encerrar A alguien En una habitación Por mucho tiempo La persona Llega al punto Que se vuelve loca Y termina Hablando con el mismo Porque somos seres Hermano Que fuimos hechos Para ser sociales Para comunicarnos Con los otros Por eso es que Hermano Dios nos hizo Para comunicarnos Con el Al punto De que si usted Abre su boquita Pareciera ser Que la voz suya Es una huella Digital Para tener acceso Directo Con el señor Y debemos Utilizar eso Así como en algunos Trabajos Existen esos Relojes biométricos ¿Verdad? En donde usted Llega Y la puerta Está cerrada Y usted Ya sea Escriba el número O pone su mano Y automáticamente La máquina Reconoce su nombre Y le da acceso A las áreas A donde por su Posición laboral Usted tiene acceso De la misma manera Yo lo imagino así Hay una maquinita Allá arriba Allá en la presencia Del señor Y hay un lugar Que se llama Lugar Santísimo Y Con su huella Digital Dicho de otra manera Con su voz Usted Abre ese candado Y puede entrar Hasta la presencia De Dios Que eso no se nos olvide Aunque haya habido Un momento En que habíamos sentido Que ni al atrio Llegamos Eso no quiere decir Que no pertenezcamos Al lugar Santísimo Hermano Ese lugar Fue habilitado Por el señor Jesucristo Cuando murió Cuando el velo Se rasgó De arriba Hacia abajo Cuando ocurrió Aquel terremoto En ese momento Hermano Prácticamente El señor Como que hubiera dicho Hasta ahora Una vez al año Entra el sumo sacerdote Pero a partir De este momento Todos los que crean En mi nombre Pueden entrar aquí Cuando ellos quieran Así hermano Es que Esto es como que A usted le dicen Mire En este parque recreativo Que a usted Tanto le gusta Usted puede entrar Cuando quiera A la hora que quiera Porque todos los empleados Conocen su nombre Saben Como usted viste Para que cuando llegue Inmediatamente Lo identifiquen Y le abran la puerta Entonces En ese lugar Santísimo Precioso Donde todos nos gusta estar Hermano Ya los conocen Usted solo llega Pone su bella cara Yo no sé si para todos Aplica lo que acabo de decir Pero la pone así Y automáticamente Le pasan como un Como un Escáner ¿Verdad? Y le empiezan a salir Como puntitos En todo el rostro Y dicen Aceptado Puede ingresar Y yo Hermano Bajo ese contexto Yo quiero leerle la Biblia Porque Imagínense que solo Hablamos de De noticias No Vamos a hablar de la palabra Fíjese que En el segundo libro De Samuel Capítulo 7 Versículo 27 El Señor nos deja Una evidencia linda Hermano Dice Porque tú Señor de los ejércitos Dios de Israel Has revelado A tu siervo Diciendo Yo te edificaré Casa Por tanto Tu siervo Ha hallado ánimo Para elevar Esta oración A ti Hermano Creo que a veces Tenemos que ser Sinceros Fíjese que Por naturaleza O por costumbre Nos han enseñado Que cuando nos preguntan ¿Cómo estás? Rápido Rápido decimos Bien Y a veces agregamos Sin ninguna novedad Aunque han habido Un montón de cosas nuevas En el día Bien Gracias a Dios Si está bien Gracias a Dios Estamos bien Pero a veces Hermano Uno debería ser honesto ¿Verdad? Y cuando Sobre todo Gente de confianza Lo mira uno Todo decaído Le diga ¿Cómo estás? No muy bien Estoy hasta Atravesado una situación Bien complicada Y si puedes orar Por mí mejor Hermano Qué lindo Dice la Biblia Habitar los hermanos Juntos en armonía Porque entre nosotros Nos damos ánimo Y ese derecho Nos lo ha querido Quitar el enemigo Así como le quiso Quitar El derecho De ofrendar Al pueblo de Israel Cuando A través de Goliat Usted sabe que Goliat Salía justo A la hora de la ofrenda Salía a desafiar Al pueblo de Israel De la misma manera Hermano El anticristo Dice que a la mitad De la semana 70 De Daniel Que así le conocemos Nosotros ¿Verdad? La semana 70 De Daniel Él dice que se va a parar Y va a hacer cesar La ofrenda ¿Por qué? No será hermano Que el enemigo Está interesado En hacernos Bajar la guardia En aquellas cosas Que son importantes Para nuestra edificación Y una de esas Es la oración Hermano Yo lo que puedo ver A David aquí diciendo Señor Si tú no me hubieras hablado Que me vas a edificar casa Yo no tendría el ánimo Para hablar contigo Es decir Está diciendo David Que él puede orar Porque su estado Ánimo Está Muy bien Entonces Yo creería Mi amado hermano Que deberíamos De ser honestos Y a veces decir No, las cosas No andan bien Por eso yo no he podido Entrar a la presencia De Dios Tal vez yo mismo Cometí errores Y desprecié En algún momento El estar Delante de Dios Tal vez cambiaste El estar delante de Dios Por dormir cinco minutos más No te estoy acusando Porque también a mí Me ha pasado Pero yo quiero que sepas Que el Señor Te está esperando Ahí en su habitación Ahí te está esperando A donde llegabas tú Tal vez tú Hasta te habías imaginado En algún momento Que llegabas Y te acercabas A la puerta Medio estaba abierta Y te acercabas Y el Señor De lejos te llamaba Ey José Pasa adelante ¿Verdad? Como quien dice Tú no tienes que pedir permiso Tú puedes entrar A este lugar Entonces mi amado Yo creo que lo que Dios quiere Es que volvamos A ese lugar de intimidad A ese lugar secreto Preparado para nosotros Es como aquel Hijo de un millonario Que le dan un cheque Su papá le da un cheque Para que lo cambie Pero él no quiere ir al banco Entonces mientras no vaya al banco Su cheque es un papel Sin importancia Pero una vez que cambie ese cheque Y tenga el dinero en su poder Entonces él Va a poder disfrutar De los beneficios Que tiene Los recursos Que representa ese cheque Ok También vemos el caso Del Señor Jesucristo Con sus discípulos Cuando ya iba haciendo El tiempo De que el Señor Fuera entregado Y que el Señor Diera su vida por nosotros Dice en Lucas 22 45 Cuando se levantó De orar Fue a Los discípulos Y los halló dormidos A causa de la tristeza Usted sabe la historia El Señor El Señor se llevó Algunos de sus discípulos Y les decía Quédense aquí Orando Y yo voy a ir A orar más adelante Es decir Al lugar donde yo voy ahorita Ustedes no pueden ir No soportarían la prueba Pero los voy a dejar En un lugar Donde sí podrían soportar Sin embargo Aquí vemos Que los discípulos De tanta tristeza Que tenían Porque su Señor Su maestro Su amado Iba a ser muerto Ellos se quedaban dormidos Es decir Hay Hay manifestaciones físicas De Cuando hay tristeza En el corazón Y eso Lo que pudimos ver Hace un momento Podría ser Esa hipotimia Y para nosotros Vendría a ser Como una hipotimia espiritual Como la pérdida De ganas De orar Amado hermano Fíjese que Por ejemplo Hay una versión Que es La SR Que es El código real Que solo la tomé Para esto No para otras Porque hay que tener Un poquito cuidado Con esta versión Pero pone En lugar de tristeza La palabra depresión Y usted sabe Que en palabras Así muy Muy populares Podríamos decir Que la depresión Es un sentimiento De tristeza Prolongado ¿Verdad? Y prácticamente Eso es una de las cosas Que busca el COVID O los que están Manipulando Toda la información Del COVID Fíjese que Algunos hermanitos Cuando oyeron De que la vacuna Que Rusia Ya la sacó Que hay otros países A punto de sacarla Que esto Que el otro Se emocionaron Y de repente La OMS Creo yo Hasta mal intencionado Y ahora No confío hermano Pero bueno En ellos pues Yo confío en el Señor Pero dicen No No va a ser suficiente La vacuna Y otra vez Algunos hermanitos Bajan ¿Verdad? Nuestra esperanza Debe estar puesta En el Señor No en una vacuna Con vacuna O sin vacuna Si Dios quiere Que usted parta Por la vía De la muerte Por una enfermedad Así va a ser Y si Dios quiere Que usted Quede vivo Aún Cuando le dé Veinte mil veces Del COVID Usted va a estar vivo Entonces usted tranquilo Usted está en las manos De Dios Sin embargo Hay intereses ¿Verdad? Que quieren hacernos Sentir deprimidos Tristes Y sin ganas De hacer cosas Que nosotros sabemos Que son importantes Dice la Biblia Velad y orad Para que el día No nos sorprenda Como ladrón en la noche Entonces La oración Es importante Para aquellos Que estamos esperando La venida del Señor Bueno Dice que Una persona Que está triste Se caracteriza Por su inactividad Debido A su estado de ánimo Es decir Ya no tienen ganas De hacer nada ¿Verdad? La tristeza llega Ah ya no he visto Al abuelito Pío Ya no he visto A la tía Meca Ya no he visto Al primo Tururú ¿Verdad? Ya no he platicado Con ellos Y empieza Y peor Si así va a terminar todo Hermanos Si así termina todo Su fin va a ser glorioso Usted no se preocupe Mire No por gusto Este es el año De la reconciliación Hoy más que nunca Está confirmadísimo Que la revelación Que nuestro apóstol Recibió Era para este tiempo Porque hermano Dios nos mandó A nuestras casas A reconciliarnos Le aseguro Que algunos de ustedes No habían notado Algún problemita Que tenían Y ahora Que están juntos Que tienen tan cerca ¿Verdad? A la esposa Al esposo A los hijos A los hermanos Habrán salido Algunas cositas ¿Verdad? Sobre todo Cuando vamos a la mesa Y resulta algún hermano ¿Verdad? Por ahí que dice Bueno Ya que estamos aquí Quiero ser sincero De algunas cositas ¡Ja! Ya sabe uno hermano Que viene la pelada ¿Verdad? Pero eso es bueno Que se manifieste Para que podamos reconciliarnos Recuérdense que Reconciliación De alguna manera Es como La Para reconciliarse Se necesita Un cambio Mutuo De actitud No solo De una persona Hermano Para que La reconciliación Dos Al menos Tienen que estar De acuerdo En la decisión Que van a tomar Ok Entonces Mi misión El día de hoy Es Que si hay Alguien triste Que si hay Alguien con Hipotimia espiritual Que si hay Alguien deprimido Yo le entregue Una palabra Que el Señor Puso en mi corazón Y eso está En Joel Dos Veintiuno Dice la Biblia No temas Oh tierra Regocíjate Y alégrate Porque el Señor Ha hecho Grandes cosas Entonces ¿Por qué Dice Joel Alégrate Porque el Señor Ha hecho Grandes cosas Quiere decir Que cuando nosotros Empezamos a dimensionar Lo que Dios Ha hecho Lo que Dios Es capaz De hacer Recobramos el ánimo Volvemos a estar felices Volvemos A sentir El deseo Por orar Fíjate que Yo en algún momento Leí un librito Que se llama El poder de la oración Desde el hermano Gigi Ávila Y yo lo leí Hermano En un momento Que yo ya no sentía El deseo de orar Yo amaba al Señor Pero cada vez Que iba a querer orar Hermano Yo me sentía así Como del moco caído Arrastrando los pies ¿Verdad? Como que No tenía ganas De orar Incluso me sentía mal De orar en público Porque decía Yo de una vez Sinvergüenza Oro en público Y en lo privado No lo hago Pero el leer Porque él lee ese libro Cuenta los milagros Que veía En medio de las campañas Y yo cuando miraba A este Le creció el pie A este Se le acortó la lengua Porque es un milagro También ¿Verdad? Que nos corten Un poquito a veces Para que no hablemos mucho Pero cuando yo veía Los milagros Que Dios hacía Hermano A mí me daban ganas Y yo decía Yo voy a orar Y voy a clamar Al Señor Por esto Voy a clamar Por el otro Entonces a eso Vengo hoy A recordarte Cosas que suceden Cuando alguien ora Porque hermano Cuando oramos Dios Está atento A lo que vamos a decir Así que tu palabra Tu voz Tiene un código Como ya te dije Y tienes que saber Qué vas a pedir Y de qué vas a hablar Porque te van a tomar Porque te van a tomar Muy en cuenta Lo que vas a decir Aún hermano Yo te diría Y la Biblia dice Que tengamos cuidado En comprometernos A algo En hacer un voto Porque si nosotros No lo vamos a cumplir Que mejor no lo hagamos Eso lo dice la Biblia Ok Entonces Déjame Darte un tour Por aquellos Por aquellos siervos Siervas Que de alguna manera Oraron al Señor Y en la Biblia Nos quedó la evidencia De cosas que sucedieron Empecemos Todavía estás ahí ¿Verdad? Sí, ok Jonás capítulo 2 Versículos 1 y 2 Entonces Oró Jonás Al Señor Su Dios Desde el vientre Del pez Y dijo En mi angustia Clamé al Señor Y Él me respondió Desde el seno Del Seol Pedí auxilio Y tú escuchaste Mi voz Hermano En Job 33 14 Dice que Él siempre Nos escucha Perdón Dice que Él siempre Nos habla Dice que Él Nos habla Una y otra vez Pero que Nosotros No nos damos Cuenta Es decir Hermano Dios Responde Nuestras oraciones Voy a ir A un extremo Cuando el Señor Jesús Estaba en el Jersemaní Le dijo Al Señor Señor Si es Padre Si es Posible Que pase De mí Esta copa Y mucha Gente Dice Y Dios No le Respondió ¿Quieres Que te Diga Algo? Si le Respondió Le Respondió Con un Silencio El silencio Decía No Y sabes Que hizo El Señor Inmediatamente Como estaba Platicando Con Él Dice Pero si No es Posible Es decir Oyó Que Dios Le dijo En medio Del silencio Que no Y Entonces Dice Si no es Posible Que se haga Tu voluntad Y no La mía Entonces En el silencio Dios Te puede estar Hablando Señor Mira Tú me Darías Permiso Para que Para que Me vaya A A un País Del norte Donde Dicen Que Uno va A recoger Dinero Porque Tú sabes Esa Historia Tan linda Que O sea Tan Interesante Que Estaba Aquel Muchacho Que Estaba Pasando Momentos Difíciles Y su Primo Vino De Allá De Un País Del norte Famoso Y vino Y le dice Mira vos con necesidad Y allá en estado Ya lo dije Allá en el norte Allá Pero dinero En abundancia Uno a recoger Dinero En eso Trabaja uno Recogiendo el dinero Y lo emocionó Al mito Le emocionó Y él dijo Pues yo voy a sacar Mi visa Y me voy Porque aquí Lejos de recoger Se lo pepenan A uno Los ladrones Y le quitan Lo que uno tiene Entonces voy a ir Yo Allá A Gringolandia Entonces va a sacar Su visa Se pone en frente De la No sé si Cónsul o como se les llama A ellos Pero se pone en frente Y con una cara así Algo seria Le dice ¿A qué va? Y él de los nervios Dice a trabajar Y cuando siente Ya lo dijo Y se ríe La persona detrás De ese vidrio Como de Tres pulgadas De grosor Se ríen Y dice Vaya pues Vamos a dar chancecito Para que vaya a trabajar Unos meses por allá Y ahí va Le dan la visa Y se va ¿Verdad? El mito Cuando llega a Estados Unidos Baja del avión Y entrando por una de las mangas Ya para ingresar Al aeropuerto Ve que hay un billete De a 100 dólares tirado Y entonces Él lo ve de lejos Y ve que ninguno Se le acerca Y entonces Cuando pasa con el pie Lo sacude Para un lado Y en su mente Dice Mañana empiezo ¿Verdad? Porque si se creyó Él que Allá a recoger El dinero Iba Entonces Hay mucha gente Que así cree Y cree Que Dios No los puede bendecir Ahí donde están Y tal vez Le has estado Preguntando al Señor Señor ¿Será que me voy De mojado Porque no me dieron La visa? O tal vez Si se la dieron Señor Yo no tengo dinero Pido prestado Para irme Y dices Mejor me voy a ir Porque el Señor Ya no me respondió Si te respondió Probablemente La respuesta fue No Entonces hermano A veces tenemos Que comprender Como aquel Que dice Señor ¿Será que me separo Mi esposa? Yo creo que hasta Usted le podría contestar En boca de Dios ¿Verdad? Y decirle No ¿Verdad? Porque el Señor Nos llamó a unidad A paz Nos llamó el Señor Nos llamó a amar A nuestro cónyuge Entonces Hermano Dios responde Lo que pasa Es que tenemos Que agudizar Nuestro oído Espiritual Para poder Escuchar Lo que Dios Nos está diciendo Entonces Ánimo La respuesta Del Señor Está ahí Si te has sentido Agobiado Angustiado Has sentido Hermano Que de aquí Te tienen tomado Que ya no hay Para donde salir Tranquilo O como dirían En mi tierra Take a crisis ¿Verdad? Así dicen allá Así hablan Entonces A mí se me ha olvidado Un poco Cómo hablan Pero así Así me enseñaron A mí Entonces Tanto que decía Una persona Mira Me decía una persona El inglés Es igual al español Es lo mismo ¿Verdad? Tú miras Dice Por ejemplo Tú dices en español Tranquilízate Y en inglés Es Take a crisis O sea Suena casi lo mismo Me dice ¿Verdad? Pero usted sabe Que no es cierto Entonces Ya después de tanta broma Mira hermano Aún si tú sientes Desmayar Si tú sientes Que de verdad Las cosas no van bien Los pocos ahorros Que te quedaban Ya no hay De dónde más sacar Tranquilo ¿Verdad? Como diría aquel Del meme Uy quieto Dios está por hacer Un milagro Y te va a hablar Solo pide Al Señor Que abra tu oído Para escuchar Ok sigamos En Job 33 26 Dice la palabra Entonces Entonces orará Dios Y él lo aceptará Para que vea Con gozo Su rostro Y restaure Su justicia Al hombre Aquí está hablando Eliú Que era uno De los tres amigos De Job Usted sabe Que los otros Amigos de Job Hermano Le dieron duro A Job Sin embargo Cuando Eliú A pesar de ser joven Habló Dice hermano Tremendo Tremendo Dice que les enseñó Sabiduría A todos hermano Ese muchacho Bárbaro Ese tenía una doble gloria Tenía la gloria Del joven Que es la fuerza Pero también tenía La gloria De la sabiduría Es decir Jóvenes con doble gloria Vino él hermano Y dentro De lo que le dice Es Entonces Orará Dios Y él Hablando de Dios Lo aceptará Para que vea Con gozo Su rostro Entonces hermano ¿Qué pasa Cuando oramos? Vemos el rostro De Dios Si tú has deseado Ver a tu amado Si tú has suspirado Con ver a tu amado Sigue orando Sigue orando Él se te va a manifestar Y mira Va a ser tan Evidente Que incluso Tú no te vas a percatar En qué momento Está él Y en qué momento No lo veías Pero también estaba Es decir Va a ser una transición Que fue De bastante tiempo En donde Dios Te fue acostumbrando A su presencia Y cuando sientas Tú vas a decir Ya te acostumbraste Hasta voltear Señor Mira Pero esto Que me está pasando Esa vez que voltees A ver Lo vas a ver Y tu corazón Y tu corazón Mira lo que dice Job No puede llegar No puede llegar Al mismo lugar Que tú llegaste Cuando tú Llegas al lugar Santísimo Te despojas De ti mismo Tú le recuerdas Al Padre Que estás actuando Como Jesucristo Que intercedió Por nosotros Y Él no puede Dejar de verte Él te mira Y dice Te pareces A mi hijo Hueles Como a mi hijo Te toco Y te siento Como a mi hijo Y entonces El Señor Va a restaurar Lo que te hayan Querido quitar Lo que devoró El ejército Que el mismo Señor Te envió O que tal vez Lo que tú perdiste Él te lo va a restituir Él te lo va a devolver En medio De la oración Si has sufrido Pérdida Si tal vez Has dejado De hacer cosas Que te gustaba hacer El Señor Va a restaurar Todo eso No te desesperes Dios está Trabajando contigo Y en este momento Me viene a mi corazón Hablarle a aquellos Que han perdido Su trabajo Y que sienten Que no saben Ni qué hacer No hay para la luz No hay para el agua No hay para el gas No hay para Para la pizza ¿Verdad? Porque como que a veces También confundimos Las prioridades ¿Verdad? Y decimos ¡Hala Señor! Estoy tan mal Que no tengo Ni siquiera dinero Para mi Playstation 5 ¿Verdad? ¿Verdad? Pero Dios es tan bueno Que dice en el Salmo 23 Puesto que el Señor Es mi pastor Tengo cuanto necesito Es decir Dios hermano Se va a encargar De tus necesidades Pero sería lindo Que tú llegaras Con el Señor Y dijeras Papito Mira como estoy Señor He llegado a ser Un objeto De humillación Por mis adversarios Y Vas a entrar En confianza Con el Señor Y le vas a decir Señor Que no hablen mal De ti Estos incircuncisos Al decir Que tú me abandonaste Que no pudiste Terminar la obra Conmigo Que no hablen mal De ti Y vas a ver Como el Señor Te restaura A los ojos De todos Los que te vieron caer Te va a levantar Así es El Dios Que tenemos Un Dios Poderoso Que así como Al pueblo Israel Va a permitir Que sus enemigos Lo arrinconen Va a llegar el momento Que les va a mostrar A todos los enemigos Que Él Está por ese pueblo Y que Él No se ha olvidado De su herencia Y tampoco Se ha olvidado De ti Así que ánimo Sigue orando Porque lo que has perdido El Señor Te lo va a devolver En medio De la oración Tú Hermano Tienes que tomarte Esta palabra Y creer Que aún el doble El Señor Te va a dar De aquellas cosas Que se te han sido Quitadas Mira hermano A veces Uno no sabe Cómo administrar Esa unción Que baja En medio De la prédica Pero yo me voy A atrever A hablar Puede ser Que quedaste En silla de ruedas Por un accidente Que tuviste Y tú servías A Dios Y ahora sientes Que no puedes hacerlo Dios sabe Dios sabe Cuánto amas Buscarlo Y sabes qué Dios te va A recompensar Dios te va A restituir Dios te va A devolver Tu bienestar Vas a volver A cantar Gritos de alegría Gritos de júbilo Escucha lo que Te estoy diciendo En medio De la oración Dios es poderoso Para devolverte Incluso Lo que se te ha Sido quitado En salud Recíbelo Recíbelo Con fe Y Dios va A hacer un milagro Mira hermano Este texto Me quiebra Me quiebra Mi corazón Pero Ay Me voy a aguantar En el segundo Libro De crónicas Capítulo 33 Versículo 10 Dice Y el señor Hablo a Manasés Y a su Pueblo Pero ellos No hicieron Caso En el Versículo 13 Siempre del Capítulo 33 Dice Y cuando Oró A él ¿Quién? Manasés Oró A Dios Dios Se conmovió Por su Ruego Oyó Su súplica Y lo trajo De nuevo A Jerusalén A su Reino Entonces Manasés Supo Que el señor Era Dios Hermano A veces Somos Desobedientes A veces Dios nos dice No hagas esto No hagas el otro Es como Aquel papá Que el niño Le pregunta Papá ¿Puedo meter Puedo meter Mi mano En el fuego ¿Verdad? Y el papá Le dice No hijo Te vas a quemar Sigue el niño Y dice Papá ¿Puedo meter Mi mano En el fuego? Hijo Te vas a quemar Ya te lo dije Papá ¿Puedo meter Mi mano En el fuego? Y el papá Desespera Va a meter La puerta Dice el papá ¿Verdad? Y el niño Le dice ¿Y si me quemo Papá? Pero mira Lamentablemente Aunque es un chiste Así parece Que somos A veces Dios nos está diciendo No vayas Por ese lugar No hagas eso No digas esto Cambia tus palabras No trates mal A tu cónyuge No hostigues A tus hijos No le faltes De respeto A tus padres Y a veces Terminamos haciendo Lo que Dios Nos dijo Que no hiciéramos Y caemos En desobediencia Y sabes que Cuando tú llegas Con el Señor Cuando tú oras Dios se conmueve Y te perdona Y te habla Te responde Dios es un Dios Fiel Un Dios Que siempre Está al cuidado De nosotros Y no va a cerrar Su mano Para bendecirte Así que Si tú Consideras Que has sido Desobediente Si tú Consideras Que tú Ignoraste Algo que el Señor Te dijo Vuelve al Señor Vuelve al Señor Él te quiere dar Una oportunidad No creas Que Dios Ya te desechó No creas Que Dios Dijo Bueno Ahí estaba Ancha la puerta Si se quería ir Que se vaya No Si me permite Decirlo de esta manera El Señor Se entristeció Cuando te fuiste Al Señor Le dolió Que hayas decidido Partir Pero hoy Dios Me dice A mi corazón Me lo ha puesto Muy fuerte Y con esto Quiero cerrar Y ministrar Esta palabra Aún es tiempo Para que vuelvas A la presencia De Dios Que levantes Tu voz Que le hables Al Padre Y Él Te va a perdonar Este es el tiempo Que Dios decidió Para que tú Escucharas Esta palabra Y comprendieras Que ya no está Más enojado Contigo Dios Quiere volver A escuchar Tu voz Porque si te dio Una boca Es para que le hables Yo sé Que el Señor Le está hablando A alguien Y por eso No puedo Callar No puedo Dejar De decir Esto Hermano Cierra tus ojos Quiero orar Quiero orar Por aquel Que se ha alejado Aquel Que fue Desobediente Padre Padre Por favor Extiende tus brazos Porque mis hermanos Aquellos Que se habían alejado Hoy regresan A ti Papayito Por favor Recibelos Con amor Padre Así como tú Sueles hacerlo Perdona Su pecado Conmueve tu corazón Señor Para que ellos Alcancen Misericordia Delante de ti Yo te ruego Señor Que hagas Una obra Completa En aquellos Señor Que te habían Abandonado Pero que hoy Vuelven a tu presencia Y levantan Su voz Papayito Todos Hemos necesitado Una oportunidad Y cuando hemos Llegado Delante de ti Tú nos has Respondido Has abierto Las puertas De tu corazón Y nos has dejado Entrar nuevamente Hoy te pido Por aquellos Señor Que están En esa condición Padre Hazlos Volver En el nombre De Jesús Gracias Señor Por tanta Misericordia Gracias Rey En el nombre De Jesús Amén Y amén Amado hermano Espero que esta palabra Haya edificado Tu vida Te abro mi corazón No venía De mi mente Venía del corazón Del Señor Atesórala Y haz que dé frutos En ti Y que no regrese A Dios vacía Sino que lleve El fruto Agradable Al Señor Que el Señor Te bendiga Nos vemos pronto Si el Señor Nos lo permite Hasta luego En breves instantes Regresamos Con el retiro De invierno 2020 De Ministerio Sevenecer Año de la Reconciliación Sobre Ife Seguide